¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, los juguetes de arantxa, ya llegó a arantxa. ¡Mirad! Hoy seguimos con la aventura de las monstres. En el primer capítulo fuimos a la casa de Gaculaura, esta de Gaculaura. Se han vestido muy guapas para ir a la discoteca de Spelta. ¡Mirad chicos! ¡Aquí está! ¡La vimos chicos! ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Qué discoteca más chula la de Spelta! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Está genial! ¡Guau! ¡Estos cócteles están divinos! ¡Sí! ¡Están divinos! ¡Guau! ¡Una mesa de discoteca! ¡Es espectacular! ¿Habéis visto, chicas? ¿Preparadas para la primera sesión, chicas? ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué pasada de discoteca! ¡Sí! ¡Súper chuli! ¡Me encanta! ¡Espectra! ¡Uh! ¡Cómo mole esa música! ¿Te gusta, Frankie? ¡Es una pasada! ¡Uh! ¡Espectra! 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 ¡Mira qué mesa tiene! ¡Uh! ¡Vamos, chicos! ¡Ritmo! 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 ¡Uh! ¡Venga, chicos! ¡Que no decaiga la fiesta! ¡Venga, vamos! ¡Cómo mola, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Esta es mi canción favorita! ¿Bailamos espectro? ¡Venga, bailar! ¡Cómo mola, Dracu! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Es muy guay! ¡Uh! ¡Qué ritmo! ¡Esta música es muy Monster! ¡Me encanta, chicas! ¡Este sitio es fenomenal! ¡Tenemos que venir más veces, ¿vale? ¡Vale! ¡Que siga la fiesta! ¡Chicos! ¡Os ha gustado la discoteca! ¡Ha estado genial! ¡A que sí, Arantxa! ¡Es genial, eh! ¿Habéis visto, chicos, todo lo que tiene aquí? ¡Mirad qué discoteca tiene aquí montada, eh! Con su ordenador, espectra y mirad, mirad los discos. ¡Guau! ¡Súper mono! ¡Y aquí es la zona, mira, mira, de beber! ¡Mira! ¡Aquí están los cócteles! ¡Guau! ¡Está genial, eh! ¡Y mirad, chicos! ¡Esto se puede llevar! ¡La cerramos y la llevamos, ¿verdad, Arantxa? ¡Sí! Bueno, y nos falta decirle el truquillo de la música. ¿Cómo se pone la música, Arantxa? Pues mirad, necesitaremos un MP3 o un móvil. Y mirad por dónde se engancha. Debajo tiene tiras. Y se engancha a un móvil. ¿A un móvil o a un MP3? ¿Lo veis, chicos? Y ponemos la música que queremos. ¿Lo veis? Esta es la discoteca por detrás. Para que no se vea lo que hay ahí, ¿verdad, cariño? Bueno, chicos, nos quedamos en la discoteca. Y mientras tanto, mi madre va a mandar unos cuantos saluditos. Le vamos a mandar un besito a Daniela Zapata, a Sofía Montealegre, también un besito a Lucía, a Irene Álvarez, a Naya Garrudo Miró, que tiene cuatro añitos y nos sigue desde Barcelona. También otro besito a Sofía Santos, a Adita Malena Jara, también a Carla Annalis Betancourt, otro besito para Nicole Sánchez, también para Mariem, para Juanjo Terror y Diversión, también un besito a Laura Pérez Díez, a Naomi Descubriendo el Mundo, también a Pau y Adi desde Nogales, también a Josefa Águila, a Manuel Jesús Ruiz, otro besito para Angie, también para Milagros Díaz, que nos sigue desde Uruguay, otro besito para Martina Mashi, para Adriana Talisha Espíritu, también para Carla Manuela Pachón, otro besito para Andrea, para Nayara Abigail Simoán, que tiene cinco años y es de Buenos Aires, otro besito para Sharon Almeida, para Laura García, que es de España, otro besito para Ana, también para María, otro para Elena Jiménez Crespillo y también un beso a Arriba Zafanor y a Carla Rosales Castro. Bueno chicos, esos son todos nuestros saluditos de hoy, tenemos que pedirle como siempre muchísima paciencia, que tenemos una lista enorme de saluditos, pero bueno, poco a poco vamos enviándolos a todos, ¿vale chicos? Bueno chicos, espero que os haya gustado esta aventura y nos vemos en el próximo vídeo de Halloween, ¡Adiós! ¡Adiós amiguitos, adiós, adiós! ¡Ah! Si no queréis verte en ninguno de nuestros vídeos, pedidle a papá o a mamá y os suscribáis, ¡Adiós amiguitos, adiós, adiós! Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán.